Estamos ya, como decía, en este segundo bloque aquí en BTV Noticias, la presencia de dos precandidatos por el Espacio Cambiemos, como es el candidato a gobernador Ramón Mestre y Carlos Briner, que es el candidato a vicegobernador aquí en la provincia de Córdoba para las internas del Espacio Cambiemos la semana que viene. Así que bueno, estamos con ellos. Ramón, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, la verdad que un gusto de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Para nosotros es muy importante recorrer, visitar, dialogar, conversar con todos los habitantes de la provincia y por supuesto ir conociendo realidades a las propuestas que nosotros ya tenemos y que por supuesto queremos ir profundizándolas con cada cordobés para el 12 de mayo que se va a elegir gobernador y vicegobernador. Ramón, seguramente hablaremos después con Carlos y con usted mismo sobre esas propuestas que acaba de citar, pero bueno, ¿cuáles serían las últimas novedades en cuanto a esto que se está hablando hoy que tiene que ver con las internas sí, internas no? Bueno, nosotros estamos ante un proceso electoral donde estamos convencidos de que son los cordobeses los que tienen que elegir acá en Córdoba quienes son sus representantes. Acordamos los distintos partidos de que cambiemos una elección interna y nosotros no creemos en el dedo de Buenos Aires, no creemos en el dedo de algún dirigente porque le sea más cómodo resolver tal o cual candidatura, creemos que somos nosotros los que tenemos que elegirlo. Yo soy candidato a gobernador, Carlos es candidato a vicegobernador, dos intendentes de Córdoba, de Belville, del interior, de la capital, de la capital, experiencia de gestión, renovación, juventud, le ofrecemos a la gente y más allá de la impugnación que hay en la justicia si la jueza falla y efectivamente el domingo se vota, que nos acompañen para poder terminar siendo los candidatos de cambiemos. Y si efectivamente se produce lo que hoy el Frente Cívico ha manifestado, su retiro de la coalición cambiemos y que esto signifique la posibilidad en definitiva de que cambiemos no tenga chances de competir y nos tengamos que ir cada uno por su partido para tratar de llevar adelante la disputa, nosotros lo que creemos es que es importante tratar de llevar adelante todo lo que está vinculado con la democracia. ¿La democracia qué implica? Que cada uno vote, que cada uno se exprese. Y nosotros simplemente lo que queremos es eso, espero que el fallo y que la posibilidad en definitiva para la gente es que nos acompañen para que se pueda llevar adelante la interna y después ir camino al 12 de mayo para ponerle fin a 20 años de Unión por Córdoba con tantos inconvenientes en salud y educación que estamos teniendo, por ejemplo, la inseguridad, la pobreza y otros tantos temas más en la provincia. Ya hablaremos netamente con usted sobre el tema propuesta, pero Carlos, ¿cómo le llega esta invitación de Ramón para ser candidato o precandidato? Bueno, es un orgullo y realmente una inteligencia haber optado humildemente por un hombre del interior del interior porque conocemos bien la necesidad más estando en gestión, bueno, con él tenemos ya una trayectoria importante dentro del foro de intendentes que él preside, hoy como precandidato a gobernador incluso, somos 170 intendentes que tiramos por el mismo lado, con buenas experiencias de gobierno, creo que le hacemos un buen complemento para la fórmula que la gente está esperando, está esperando un cambio, 20 años del mismo signo político en la gestión ya son parte del problema y la solución es muy difícil. Entonces, este es un complemento bueno, ágil, las propuestas que vamos a deslizar los ejes, porque en realidad las propuestas concretas van a ser antes del 12, pero los ejes no son ni más ni menos que cosas que ya venimos haciendo efectivamente en nuestras intendencias y tienen que ver con lo básico que no está satisfecho para la población. Hablando de intendencia, bueno, el hecho que seguramente se habrán proyectado juntos de ser candidatos netamente a gobernador y vice, cuando hablamos de gente, también de las intendencias, para ver qué apoyo se puede brindar desde la provincia a los pueblos, ¿no? Sí, totalmente. A ver, tenemos el federalismo rengo en la provincia de Córdoba, porque a los intendentes nos cuesta mucho que la distribución del dinero que le corresponde a cada localidad sea equitativo, sea justo. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos trabajando si llegamos a la gobernación es ir por una buena ley de coparticipación a los municipios, para que no tengamos estas diferencias. Entonces, que todos tengan las mismas posibilidades, de eso se trata la democracia. Bueno, son todos desafíos grandes, desafíos muy grandes, pero muy interesantes, porque tenemos las ganas, tenemos la experiencia, por eso le venimos a contar a cada uno de los vecinos por qué estamos acá y estamos pueblo por pueblo, ¿no? Yo quería agregar a lo que dice Carlos, nosotros somos en la ciudad de Córdoba la única que le ha presentado una demanda judicial al gobierno de la provincia ante el Tribunal Superior de Justicia, producto de retención de fondos. Es decir, los recursos que vienen nacionalmente, la Constitución establece que el 20% sí o sí tiene que ir para los municipios, de eso no llega. Va a una parte nomás. Y los municipios después nos tenemos que hacer cargo de un montón de competencias que no son nuestras, que son competencias de la provincia. Yo puedo contar lo que pasa con la salud, acá en Maquena, donde el intendente de manera permanente está haciendo todos los esfuerzos necesarios para brindar mejores condiciones de salud, y esto en el fondo, el problema es de la provincia, porque está fallando lo que es el sistema de salud provincial, donde no solamente no asiste con recursos a los intendentes para que puedan brindar mejor atención de primaria a los habitantes, con recursos a través del FOFINDES, que son los que nosotros hemos reclamado judicialmente, sino que también los hospitales regionales no funcionan en ningún lugar de la provincia. Ustedes tienen aquí en Río Cuarto el hospital Padua, el regional, y la verdad es que tienen muchísimos inconvenientes de insumos, de equipamientos, de médicos, de auxiliares, y esto repercute sin duda en cada una de las localidades donde es necesario poder brindar todo lo que tiene que ver con la salud, que es primordial. Y estamos hablando de lo básico, imaginate cuando empecemos a hablar de propuestas más profundas, más necesarias también. Ramón, bueno, usted hablaba del tema salud, en ese caso sería tratar de apoyar un poco más a los municipios para que los municipios puedan descentralizar un poco también el hospital San Antonio de Padua en Río Cuarto, al poder brindar una mejor atención médica en cada uno de los pueblos, se descentraliza un poco el hospital regional. Eso en la medida en que no haya problemas de mediana y alta complejidad, porque en los distintos centros de salud, en los autóquemos que tienen los distintos municipios, no hay posibilidades de hacer atenciones de esas características. Por eso lo que tiene que funcionar de maravilla es el sistema sanitario provincial. Los municipios estamos para acompañar, para ayudar, pero la solidez la tiene que tener la provincia, que es lo que está fallando. Si a eso le agregamos que los recursos, como decía recién Carlos Briner, futuro vicegobernador y actualmente intendente de Belvil, de que esos recursos no llegan a los municipios, imagínense que es un combo letal, porque los municipios se encuentran muchas veces tratando de dar respuesta de todas las maneras habidas y por haber, pero si a la vez también la provincia no envía los recursos y si hay un tema que es de traslado o un tema de mayor complejidad que se tiene que atender en otro nozocombe, en otro hospital, que en este caso son provinciales, la gente no está en condiciones. Y a eso le agrego el tema del APROS. El APROS es increíble como a los vecinos de la capital, por ejemplo, les cobran un plus menor que a los del interior. Es decir, pareciera que hay vecinos de primera y vecinos de segunda, cuando en realidad todos tenemos derecho a poder brindar y a tener salud como corresponde. Carlos, otro de los temas que por ahí se sufren en los municipios es la falta de vivienda, la parte habitacional. ¿Qué propuesta hay desde el espacio? Bueno, aquí Ramón tiene una propuesta muy acabada al respecto. Nosotros vemos que en 20 años Unión por Córdoba no llevó adelante planes de vivienda. Los planes que hay son hechos por los intendentes. De hecho, nosotros recibimos una ciudad realmente fundida, Belville, y en 3 años ya tenemos un banco de tierra de más de 80 hectáreas con las subdivisiones, las mensuras, los servicios. Estamos esperando planes de vivienda que la provincia no tiene. Así que largamos los propios que ya están funcionando, ya hay 20 viviendas entregadas. O sea, estamos demostrando gestión con poco y nada. Antes los gobiernos radicales tenían esa posibilidad que ya le va a comentar Ramón, que conoce mejor que yo ese tema. La vivienda, digamos, es la base para que se constituya una familia, se quede, tenga futuro, salud y educación, ni hablar, y bueno, después está todo el componente de la productividad para tener empleo. O sea, hay que entenderlo como un todo a la provincia, no como partes que la provincia toma lo que le conviene y le da a los municipios lo que no le conviene. Y acá no es que nos convenga o no, acá nos tiene que servir a todos los ciudadanos. Justamente lo que decía Carlos sobre el tema de vivienda, ¿cuál es la propuesta para el vecino? Bueno, para nosotros la prioridad de la obra pública va a estar concentrada en las viviendas. Hemos observado que durante 20 años no ha habido planes de viviendas por parte de la provincia que le hayan permitido fortalecer o el acceso de la dignidad en términos reales. Y fíjense qué picardía, si le quieren poner ese calificativo, o qué cinismo si le quieren poner otro. El gobernador anuncia, después de que nosotros hemos salido en campaña a plantear esto, de construir viviendas y que sea prioritario, lo que no hicieron en 20 años ahora plantea que en los próximos 4 años va a ser 25.000 viviendas. Es muy difícil creerle, la gente esto lo sabe. Nosotros creemos que se puede llevar adelante sin endeudamiento, que esa ha sido la lógica también del gobierno de Chiaretti en los últimos años para hacer obra, llevar adelante respuestas habitacionales para la clase media que hoy está pagando un alquiler y que tranquilamente puede pagar una cuota de esas características, de esos montos, en lo que hace a un fondo provincial de la vivienda, como supimos tener, y también viviendas sociales que son un eje convocante y necesario para poder dar respuesta. ¿Qué hay, digamos, de lo que tiene que ver con lo que se ha hablado últimamente sobre el inmobiliario rural para los productores, digamos, desde la provincia dentro de su propuesta? Bueno, este es un tema que sin dudas quita la competitividad a la provincia. Hoy la provincia lamentablemente, fíjense las paradojas del destino, hace 20 años atrás le ganaron la elección a mi padre, cuando era candidato a gobernador, y era gobernador, con la propuesta de la rebaja del 30% de los impuestos. Hoy, 20 años después, el gobierno de la Unión por Córdoba, que encabeza Chiaretti, es el más caro en materia de impuestos de todo el país. Es decir, si uno va a ver qué es lo que paga de impuesto inmobiliario rural en Santa Fe, va a ser siempre más barato que en Córdoba. Si va a San Luis, va a ser siempre más barato que en Córdoba. Si va a La Pampa, va a ser siempre más barato que Córdoba. Es decir, lamentablemente, tenemos la provincia más cara en costo fiscal, en los impuestos directamente, y nosotros creemos que hay que trabajar en propuestas para poder bajar las alícotas, para poder mejorar lo que tiene que ver con las posibilidades de competitividad, que es una de las grandes dificultades que tiene nuestro país y nuestra provincia. Muchas veces se ven tentados las máximas autoridades a decir que los costos están en los municipios, y en realidad no están en los municipios. El mayor costo fiscal está en las provincias, en este caso en la provincia de Córdoba, que es la más cara de toda la Argentina, y en la nación. Con lo cual los deberes hay que hacerlos ahí. Y lo otro, como botón de muestra, todo lo que es el servicio de electricidad que brinda EPEC, o si no es EPEC, a través de cooperativas y en distintos lugares de la provincia, también es el más caro en relación a las distintas provincias de la Argentina. ¿Por qué? Porque el costo de operatividad que tiene EPEC es gigantesco. Han nombrado gente, han privatizado algunas de las áreas, hay grandes inconvenientes de administración, y eso hace que la administración de Chiaretti hoy nos esté asestando a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores productivos, uno de los insumos más costosos, como lo es la energía eléctrica. ¿Qué hay de seguridad? Recién planteaba vivienda, también planteaba el tema habitacional, decíamos la salud, pero también habló del tema de seguridad. Sí, hay dos temas que a nosotros nos preocupan de sobremanera, como son una, la pobreza, la verdad que durante 20 años se han hecho poco en materia de brindarle oportunidades para el desarrollo social de la gente, ha sido más que todo asistencia, cuando hablamos de asistencia estamos hablando ni más ni menos de populismo, que es casualmente lo que nosotros queremos cambiar, lo que el peronismo ha hecho durante estos últimos años, que ha destruido las posibilidades económicas y productivas de nuestro país y también, por supuesto, de nuestras provincias. En ese sentido, nosotros estamos planteando la necesidad de poder profundizar políticas que estén vinculadas a esfuerzo, a que los planes que existen hoy, que muchas veces son para tener a los ciudadanos como clientes, voto cliente, vamos a trabajar fuertemente en capacitación, en empleo, en formación, para brindarles oportunidades y herramientas a la gente para que pueda superarse, para que puedan exponer sus talentos y que de esta manera puedan conseguir trabajo y tengan dignidad, pero también eso va de la mano de la exclusión social. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Qué va de la mano de la exclusión social? Y la inseguridad va de la mano de la exclusión social. Cuando hay inconvenientes, muchas veces, lamentablemente, gente que no tiene posibilidades, que el Estado no lo asiste, que el Estado está ausente, o que el Estado lo tiene como una asistencia, lamentablemente, se producen los hechos de inseguridad. Pero esto también va de la mano de una falta de propuestas serias en materia de seguridad. Aquí se ha dejado de lado todo lo que es la política de inteligencia, se ha dejado de lado lo que es el patrullaje o lo que muchas veces conocemos con la policía de manera permanente llevando adelante el combate del delito. Y nosotros queremos volver a la fuente, volver a propuestas que sean superadoras en este sentido, donde sinceramente podamos tener una policía que esté en condiciones de afrontar los delitos, que hoy muchas veces se los responsabiliza a los policías por las distintas dificultades que se tiene. Y en realidad puede haber una manzana dentro de un cajón que esté podrida. Fíjense el caso policial del narcoescándalo en Río Cuarto. Pero no es la culpa de todos los policías. Acá hay un problema de conducción, de conducción política. Y el responsable es el ministro de gobierno y el gobernador. Si todo va bien, el domingo seguramente 17 se votará a ver quién es el candidato. Bueno, efectivamente. Si la justicia hoy toma decisión, el domingo se puede votar para elegir candidatos. Y si efectivamente sucede lo que ya se ha manifestado durante el día, que el Frente Cívico ha decidido retirarse de Camemos, que un poco ha sido la lógica de su actividad y de su participación, porque no estuvieron en ninguna decisión de la Junta, que casualmente son las que objetaron y las que terminaron que la justicia decida. Pero bueno, si esto llega a suceder y el PRO también continúa con una visión similar y hay una decisión de la otra lista de competir en la elección general para que en definitiva resolvamos los problemas internos en un tema de estas características, creo que es un flaco favor que le hacemos a la democracia, es un flaco favor que le hacemos a los cordobeses. Y me parece humildemente que se debe estar frotando las manos del carete y si esto sucede, ¿por qué? Va a quedar con más chances o posibilidades y nosotros vamos divididos. De todas maneras, estoy absolutamente convencido de que hay una necesidad de cambiar, de que el gobernador Schiaretti ha cumplido un ciclo del Frente de la Provincia y que nosotros con Carlos ofrecemos una alternativa que viene a expresar experiencia de gestión, intendente de los dos, juventud, renovación y propuestas que permitan volver a Córdoba en el lugar que merece estar. Muy bien, hacemos la pausa, en un ratito ya venimos con más BTV.